¡Me extrañaron! ¿Kevin? ¿Kevin? ¡Inicia cerrado de emergencia! ¡Kevin! ¡A tu cuarto! ¡Dijiste que lo haríamos juntos! ¡Eso era antes de que supiera que era Kevin B! ¡Asegura el cuarto K-1! ¿En verdad pensaste que eso me detendría? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aargh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No me perderé esta pelea! ¡Bien hecho, Benjamin! Estamos exactamente donde quería. En el proyector. Te espera una gran sorpresa. Oye, ¿en dónde está? Desde que Ánimo llegó a este lugar, la escondí. Ahora es momento de regresar a casa. Me gustan los huevos fritos. Es mi oportunidad. No probarlo a papá, que yo... ¡No! ¡Kenny! ¡No me veas así! Si hubieras confiado en mí desde el principio, no hubiera hecho esto. ¿Y por qué no me dijiste que cambiaste de lugar el proyector? ¡No confías en mí! Héroe de héroes, ven 10.000. ¡No me veas así!